Dice, te prometido. Así me dejás, saliendo de mañana, irás con hombro a la edad. Llorarás, llorarás por tu cabrillo, si yo sé, besa a mí, aquel que eres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Llorarás, llorarás por tu cabrillo, si yo sé. Llorarás, llorarás por tu cabrillo, si yo sé, besa a mí. Y no, así me dejás, saliendo de mañana, irás con hombro a la edad. Llorarás, llorarás por tu cabrillo, si yo sé, besa a mí, aquel que eres. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor, sí, el amor.